10 goles desde cuartos y 2 en la final te dejan esta cara. Sí, sí, esa es la cara. El bicho arranca con su clásico. Y se golpea el pecho. Antes de ascender a la nave espacial. Allí donde la chavalada le esperaba a ritmo de Capones. Y allí donde Cristiano es sultante. Se suma al ritual SCA cuando llega Ramos. Habla Zidane. Mira a Ronaldo. Miren a Ronaldo. Le ceden la palabra. El bicho agradece y agradece. Hasta que de forma espontánea. Arranca la gala del Balón de Oro. Y la del Balón de Playa. Gracias afición. Muchas gracias. Ya en el césped el bicho recoge a su hijo y comienza a recorrer el estadio agradeciendo y observando el rastro. Su rastro. En la afición tras una temporada. Que no es cualquier temporada. Una de las menos goleadoras. Una en la que ha jugado mucho menos de lo habitual. Pero un curso, un final de curso. En el que el bicho ha destrozado todos los registros conocidos en la Champions. En breve será el tercer capitán del equipo. Y en breve arrancará su décimo año en el Real Madrid. El del quinto Balón de Oro.